bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas gente de fútbol y buena gente en general no no iba a hacer vídeo post partido de hecho probablemente este vídeo lo suba más tarde de lo habitual porque lo he decidido grabar un rato después de que terminara vale el encuentro entre el mallorca y el real madrid que se ha saldado con un empate a uno pero es que bueno tenía ganas de comentaros no tenía ganas de comentaros y analizar también la polémica que la ha habido pero en este momento en caliente después del partido es lo que menos me interesa es lo que menos me interesa realmente aún así es importante y estoy seguro que mañana lo veré con otros ojos no soy totalmente consciente de que la temporada acaba de empezar de que en vape y muchos otros jugadores llevan que te digo yo siete entrenamientos ocho entrenamientos es decir llevan una semana y media entrenando vale después de las vacaciones y es literalmente imposible que estén en su pic que estén en su mejor versión no pero hay otros jugadores que sí que llevan más tiempo que han jugado más partidos en pretemporada que han mostrado un buen nivel como puede ser el caso de arda guler como puede ser el caso de brahin como puede ser el caso de hendrick que también lleva bastantes más entrenamientos que los demás y como pueden ser tantos otros no y sinceramente tal y como estaba el partido ancelotti y esto no es esto no va con maldad vale esto no va con maldad para ancelotti ni estoy siendo derrotista ni estoy siendo un vinagre ni cenizo no o sea estoy hablando del partido no de lo que va a ser la temporada no se puede hacer tres cambios en el 88 que sí que realmente esos cambios eran en el 82 pero hubo una una bueno una posesión súper larga y no salía el balón de igual manera en el 82 en el 83 tú no puedes hacer tres cambios es que realmente no puedes no no se puede hacer eso no de verdad que no y fijaos sabéis lo que pienso sobre sobre carletto y yo lo quiero mucho joder y hemos ganado con él lo que hemos ganado no y es un entrenador como la copa de un pino de los mejores de la historia pero no no entiendo no no entiendo os voy os voy a compartir vale una imagen que me parece demoledora así ha sido todo el partido absolutamente todo el partido todo el partido ha sido este cuatro jugadores en la banda izquierda todo el rato 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 así es imposible así es imposible esto es táctica no puede ser que mbappé vinicius esté en la izquierda rodrigo en la izquierda y que bellingham caiga también a banda izquierda o sea la banda derecha era un solar que solamente la ocupaba dani carvajal alguna vez esporádicamente estaba por ahí rodrigo vale de hecho el gol que ha marcado rodrigo que es un golazo es una jugada que viene de mbappé con bellingham después vinicius y rodrigo los los cuatro en la banda izquierda vale una jugada muy buena y un golazo de rodrigo como bien digo pero no se puede hacer esto todo 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 el rato porque es que no no le das anchura el campo y te vuelves muy previsible y y no no se puede de verdad que no o sea esto está esta imagen no se habla habla por sí sola no creo que habla por sí sola del partido de hoy y por supuesto tengo por aquí guardado más imágenes tengo por aquí guardado más imágenes no no va a ser un vídeo demasiado editado esta imagen es verdad no así así esperaba yo el partido y así he terminado no así es tal cual no de la de las ganas a la decepción porque el partido ha sido rematadamente malo no bienvenido a la liga kilian mbappé el mallorca ya sabemos lo que es no ahora hablaré de mafeo el mallorca ya sabemos lo que es sea esto no nos podemos quejar del mallorca primero porque tienen un equipo infinitamente peor al nuestro porque es de la única manera en la que nos pueden ganar marcar un gol de un gol de córner una llegada aislada no y después defender como jabatos y lo han hecho desde luego y lo han hecho otra cosa ya es lo que me parezca su afición que hoy ha estado otra vez a la altura del betún vale ahora veremos por qué y defender no y defender bueno aquí josé luis sánchez bajonazo un real madrid sin chispa ni fútbol se deja la victoria en el estreno marcó rodrigo y mbappé tuvo dos para sentenciar pero un mallorca muy serio terminó sin sufrir se vio muy fatigado el equipo de ancelotti eso sí que es cierto como muy cansado sin ideas se perdían balones en el medio del campo constantemente errores tontos en defensa también o sea un un auténtico desastre por por muchos tramos y mira y mira que empezó bien la primera parte no es que fuera una primera parte increíble pero pero bastante mejor que la segunda no está esta es la la roja que le debían que le debían de haber sacado a a pablo mafeo pero al árbitro no le ha dado la gana sin embargo le ha sacado una tarjeta roja merecida a fernand mendí por una entrada por detrás cortando un balón ya en el último minuto a muriki sin embargo aquí bueno el plantillazo por la espalda a la altura del gemelo no si la parte baja del gemelo de mafeo con toda la mala intención del mundo no hay jugador más cerdo en la liga y que hayan visto mis ojos que pablo mar que pablo mafeo este hombre no debería de ser ni de ni profesional este hombre es un cerdo es un guarro siempre que se habla de él es porque le ha metido alguna patada a vinicius porque le ha hecho algún gesto solamente se habla de mafeo cuando juega contra el real madrid es su partido grande y donde tiene realmente barra libre para hacerle lo que le dé la gana vamos a ver si lo tengo por aquí en movimiento vale porque se lo tengo en movimiento vamos a ver la plantilla en el gemelo y lo pisas o sea con toda la mala intención fijaos 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 se pega así un rato un rato vale vamos a verlo otra vez ahí es que no como puede pensar mafeo que va a llegar que él va a llegar al balón así o sea como lo puede pensar mafeo vale llega lo pisa y en vez de rápidamente apartar el pie vale la planta los tacos vale que eran los tacos es que no la ha ido con la punta y no con la puntera no con la plantilla con los tacos a la parte del gemelo y sigue ahí mira aquí se ve como ahí se ve como los clava ahí se ve como hace el gesto y aprieta vale ahí ahí vale sigue 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 está a punto de torcerle el tobillo a vinicius júnior vale fijaos en el tobillo de viní está a punto ahí hasta que ya vinicius intenta como estabilizarse y es cuando mafeo aparta la plantilla vale es cuando la aparta eres un tremendo cerdo vale eres un tremendo cerdo pablo mafeo eres un muerto como jugador eres un muertazo vale solamente se habla de ti cuando juegas contra el real madrid y es porque le has metido algún lineazo o le ha hecho o le has hecho algún gesto a vinicius sino nadie nadie se acordaría de tu careto nadie es que nadie se acordaría de ti eres un matao eres un muertazo eres un cerdo y un guarro como futbolista así de claro te lo digo sin tapujos me tienes hasta hasta el gorro que cada vez que vayamos a mallorca el el pavo este iba a decir otra cosa siempre esté con lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez de verdad es cansino bueno aquí estamos viendo como todos diciendo esto es de roja directa y 10 partidos de sanción bueno aquí otra vez repitiendo bueno pavel fernández diciendo que también es tarjeta aquí también cuentas madridistas esta es una de las rojas más evidentes y con intención que he visto en esta basura de liga y os quiero enseñar por qué penalti militao vale quiero ver si hay algún vídeo bueno no va a haber ningún vídeo obviamente bueno si aquí sí aquí sí a ver si lo podemos ver a cámara lenta vale la calidad del vídeo es un poco porque a mí también me ha parecido penalti cuando yo lo he visto en pantalla aquí es un centro que meten que pena que no se vea todo llega de cabeza no sé si es bellingham y cuando militao que es el único que podía rematar ese balón yo pensaba que remataba en fijaos la trayectoria del balón fijaos a militao fijaos la camiseta de de militao fijaos en la camiseta de militao fijaos dónde está el número 3 fijaos dónde está el número 3 de militao fijaos la mano del defensor del mallorca y no puede rematar no puede rematar a mí me pareció penalti clarísimo porque aunque no pusieron repetición porque éste se ha ido al limbo vale esto se ha ido al limbo fijaos le llega militao le agarran de la camiseta claro te están agarrando no 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 puedes atacar el balón nunca vas a poder no a no ser que te zafes no o que te suelte nada no puede el suelo y al limbo no y al limbo exactamente la liga betebas chicos la liga betebas una roja que podría haber sido roja mira que se ve en 4k no en comparación y el penaltazo que le hacen a militao imposibilitando que llegue al al pase que le mete de cabeza jude bellingham no me parece vergonzoso o sea en fin mira más feo es trending topic no es para menos no si es que ya os digo fijaos por lo que fue conocido en primera instancia es que fijaos donde empezó y fijaos donde termina es que es 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 asqueroso es lamentable es lamentable es lamentable fijaos estas son las jugadas de la jornada o sea está este que no fue la segunda amarilla para paco barcí que cortó una jugada peligrosa al valencia y que y que hubiera significado que el barcelona fuera con con 10 jugadores durante 35 minutos la roja pablo mafeo con 0 a 1 para el real madrid que hubiera significado probablemente que el equipo estuviera más tranquilo porque el mallorca no le hubiera quedado otra que jugar al contragolpe o lo que sea no y está que sí que es cierto que la de mendí sí que la han sacado o sea sí que la han sacado o sea roja para cubar sí no sea roja segunda amarilla que significaba una roja no 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 me parece bien soy árbitro y no me parece bien roja para pablo mafeo para que no mendí que se merece una roja si al real madrid sí 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 está no no le da una caricia con los tacos de aluminio aquí no no lo está agarrando no que que va es es un saludo es un saludo vale es un saludo de la tierra de pau cubar sí esto es un saludo esto es una caricia esto es roja es roja las tres pero solamente se han sacado a un equipo y me estoy calentando porque porque entre que hemos jugado mal pero ya os digo esto se me pasa mañana porque porque es el inicio de temporada y queda un mundo por delante vale y estoy seguro de que de que la situación se revertirá porque este equipo lo que necesita es entrenamiento y lo que necesita es tiempo vale y seguir entrenando juntos y que se conozcan etcétera etcétera pero lo del arbitraje me parece cada vez más sonrojante y más vergonzoso y aquí tenemos una prueba más en fin el penalti ha militado la roja mendí pero no roja a pablo a pablo mafeo así que nada chicos no tenía intención de hacer este vídeo pero me he sentido un poco obligado a dar la cara no sobre todo por estas injusticias y también para deciros que oye que no me ha gustado el real madrid sobre todo la segunda parte lo digo sin tapujos no pasa absolutamente nada como también te digo que que tampoco me preocupa sé que el real madrid se va a reponer de todo esto porque tenemos la mejor plantilla de calle así que nada ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto yo estaría ahí para leer o suscríbete dale like comparte y todo esto que se suele decir y nos vemos en el próximo vídeo chao chao